Sigifredo Noriega Barceló fue ungido como nuevo obispo de la diócesis de Zacatecas. La Catedral Basílica fue el escenario de consagración en una ceremonia litúrgica iniciada por el nuncio apostólico en México. Con mucho gusto, señor, le entrego esta sede que va a ser suya, desde la cual a partir de ahora usted va a ser el pastor que todos esperamos. Bienvenido. Noriega Barceló aseguró llegar con ánimos de trabajo por el rescate de valores a una región afectada por la delincuencia. La creciente violencia con sus altas cuotas de pérdida de confianza y de seguridad, con el altísimo precio de la desesperanza y de la siembra de miedos. Este ambiente de pánico generalizado nos puede robar el presente, está comprometiendo seriamente el futuro. El nuevo obispo fue recibido por el gobernador del estado y diversas autoridades, quienes también asistieron a la misa de toma de posesión. Sigifredo Noriega extendió la invitación a las autoridades civiles para realizar esfuerzos conjuntos. Para el gobernador del estado, la participación de la iglesia en la lucha contra la delincuencia es altamente relevante, dado que Zacatecas es considerada como una de las poblaciones más católicas del país. Esta comunicación importante sobre todo un tema tan relevante como es la seguridad, para que sea el llamado también de la iglesia ante las familias de la diosa de Zacatecas a sumarnos todos en una misma identidad zacatecana a favor precisamente de la paz. El primer cuadro de la ciudad capital del estado se paralizó en una celebración que duró cerca de cuatro horas con la participación de un amplio sector de la población. Siempre la recepción de un obispo ha sido todo un acontecimiento en la vida y en la historia de Zacatecas. Sigifredo Noriega mostró en reiteradas ocasiones su buen ánimo al tomar posesión de la diócesis y pidió a la población trabajar de la mano. ¿Qué desafíos aquí en esta iglesia local que se me está encomendando? ¿Qué se nos está encomendando? ¿No me dejen sol? Después de la ceremonia religiosa, la iglesia católica ofreció una comida de acceso restringido en el patio central del Obispado, en el estado de Zacatecas, Lina Informativa, Omar Hernández. Definitora de la saga comun стр IDR Induyendo satulina Salvanto 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 Salvanto